Muy buenas a todos, aquí Kairos estoy transmitiendo desde el planeta de Azumir, me he acordado, un nuevo episodio de Star Wars Y estoy ahí en un duelo de miradas intensas con el cabronazo del hermano oscuro ese A ver si quiere más fiesta O el hijo puta va a esperar a que salte o algo, ¿verdad? Pues me ha empezado a atacar, o sea, en el episodio anterior guardé aquí y dije, bueno, pues no me va a atacar, pues toma No me ataques, ¿eh? Te pego dos hostias como me ataques Es que te... Bueno, te voy a pegar de todos modos Ven aquí Quieto Es que yo... Uy, va No pinta para nada emboscada No pinta para nada ¡Coño! Ah, aquí me ha visto la hostia a relente Coño, los putos frames, tío, no me jodas Por favor, oye Ayúdame, bebé Ayúdame, bebé Tonto soy, coño, que tonto soy Coño, que te mueras Joder No pinta para nada, ¿verdad? No pinta para nada, no me voy a enfrentar a esto Pues toma, la primera en la frente La guarida de Nidak El Nidak menor es un temible oponente para los hermanos de la noche Aunque las leyendas cuentan que servían como familiares de algunos hermanos de la noche Joder, menos mal que no hay Los Nidak son criaturas solitarias y no suelen verse en grupos después de la adolescencia Su único depredador natural es la imponente Gorgara Es el Nidak menor, vale Ah, claro, aquí he cometido muchos fallos ¡Guay! Ay, ha sido buenísimo El pozo, o sea, esto A ver Vente pa' aquí Vente pa' aquí A ver, asquerosa Uy, me mato yo solo No me fío de aquí O sea, aquí el tema de escaramuzas Por metro cuadrado es cuestionable cuanto menos Y estoy en la mierda de vida No tengo viales Porque me los he gastado todos contra la bestia, esa asquerosa La moda de ti es que podré salir corriendo Después A ver Sé que voy a morir Aquí vivirán los hermanos de la noche Por ahí No, a menos que no haya alternativa Bueno, qué remedio Debería haber más fases rollo sigilo No hay ninguna liana Así que puedo utilizar para llegar ahí No hay ninguna No hay ningún No Ven pa' acá De freak Bueno Se ha desaparecido Entonces era un bug ¿Puede ser que hubiera sido un bug? No, está ahí Me habéis engañado, eh Vas a pillar No, no, corre, no, corre Da igual Hostia, corre A ver No Esa caja Me voy a tener que enfrentar siempre al mismo gilipollas ¿Es en serio? Me cago en su vida En serio Me cago en su putísima vida Te lo Había ido medio bien el tema Solo había sufrido un par de arañazos O sea Me había tocado Me había tocado una vez Me tenía que tocar la segunda Es que me cago Me arrepiento muy fuerte Ya continúo porque no me queda otra O sea, porque no me da la Porque ahora quiero mi trofeo de Maestro Jedi Eh Si lo sé Lo pongo en dificultad Padawano Como coño fuera La segunda No, que coge la tercera Porque pensaba No sé El tema de desafío Vamos a dejarlo O sea Que el desafío traduzca en que te hago más daño Me cago en tus cuernos O mires hacia arriba O mires hacia arriba Oye Oye, oye Oye, oye Oye Joder, si o sea No me acordaba Oye ¿Que solo tiráis ataques especiales O como va esto? Me he venido muy arriba Eh, eh, eh Ese doble salto que ha pasado Oye Me voy a morir aquí Necesito un estimulante Halloween 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 ¿Me he saltado un mapa muy fuerte O he sido yo? ¿Me he saltado una parte muy fuerte del lugar O he sido yo? Esto tenía que pasar así, ¿verdad? Para que no tuviera que repetir la misma historia que antes Ahí tengo dos puntos A ver si puedo mejorar el daño El daño A lo mejor me pide tres puntos Puede ser Ah, me pide tres puntos ¿Dónde se ve lo de los puntos? No, yo no lo veo Pero supongo que me pide a tres puntos Voy a ahorrar tres puntos por si acaso O a lo mejor me piden Que desbloquee alguna habilidad más O tenga Alguna historia Me cago mi vida Es que todo este territorio pinta mal Hola, pero si estoy defendiéndome, por favor Muy mal por mi parte, coño Puto bicho Esto era una arena Los hermanos de la noche solo respetan el poder ¿Qué coño es eso? Ah, eso lo dañaba ¿Qué coño es eso? Esto tiene buena pinta Significa que no estoy yendo bien A ver, algo verde Un puto poncho Un puto poncho ¿En serio un puto poncho de mierda? Dame viales La nave se estrelló Estaban huyendo de algo ¿Otro de esos? Joder No, 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 no No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vas a caer ante nosotros! ¡Un buen golpe! ¡Hermano! ¡Haremos que acabar ya! ¡Está temblando de mí! ¡Que no se muevan! ¡No tienes poder de verdad! ¡No, porque ya no hay más! Básicamente Pero ahora sí me quedo muy callado Pero es que aquí ya con la broma Me tienen un poco hasta las narices ¡He pulsado círculo, por favor! ¡No vas a eliminar! ¡Uno! ¡Ay, comarne! Ya está. Me he gastado todos los viales para estos hijos de fruta. Escanear. Ligen de fuego. El liggen del fuego crece de forma natural en un clima seco de Dazomir. Su color rojo brillante se debe a la absorción de azufre y las otras partículas de polvo en suspensión. La variedad Dazomiriana es tan resistente que es casi imposible arrancarla de la roca. ¡Gracias! La hermana conoce al viajero. ¿Es el mismo viajero con el que nos hemos encontrado? ¿Es el mismo tío? ¿Será un Sizz el viajero? A mí me cuadraría, ¿eh? Estoy yendo muy a lo Yolo. No sé a dónde tengo que ir exactamente. Porque por ahí venimos, ¿no? Sí, por ahí venimos. 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 No sé. Ya no sé ni hablar, ya no sé. Tiene que tener con habilidad o algo que no sé. Se me está pasando Dazomir aquí. Tiene que probarlo. Hombre, por aquí no he pasado a lo mejor. ¿Esta neblina pasa por aquí? No, y parece ser que es por aquí. Bueno, ya estoy acostumbrado. Esta no se ha visto mi serie. Esta no se ha visto mi serie. Todas las veces he palmao. No, bueno, sí. Descansar, sí. Y habilidades. A ver. A ver si mi teoría a lo mejor no es... Ahí está. Aumentar el daño de la espada láser. A tomar por culo. A tomar por culo. Luego ya solo me queda aumentar la fuerza. El resto ya me da igual. Es como con Sekiro. En Sekiro había un montón de ataques. Un montón de historias. Y yo me pasé el juego con lo básico. Porque mi cerebro ya dice... Mira, ya no puedo... Entre tú y yo. No vamos a acabar bien. Yo le metería daño por caída. Para joder más. ¡Ay, Dios! ¡Esto es muy amplio! ¡Esto es muy amplio! ¡Bede! Que esto es muy amplio. ¿Cómo ha llamado...? ¿Nos vamos a enfrentar al búho ese? No, vamos a enfrentar al búho ese. ¿Qué estás intentando hacer? Ah, no era un búho. Era un murciélago. Es un búho murciélago muy raro. ¡Gorga! ¡Gorga! ¡Toda la vida! ¡Aquí! Uy, igual ahí podía hacer un resalto Se viene What? What? Bueno, a ver, es la primera, a ver Es la primera toma de contacto, así que ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ayuda, BD! BD, por favor, un tema, date puta prisa con enviar Aunque en este caso no, en este caso habría palmao muy fuerte ¡Hala! Primer golpe para mí Pero tú no escarmientas Ven aquí Es que eso me he dado cuenta antes, en uno de los intentos Me ha parecido muy curioso, la verdad He pulso al círculo, pero venga, va ¡Qué bonito ha quedado eso, por favor! Mierda ¿Qué ataque más raro? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es muy de Spiro, eh Ah, bueno, vale Guay Coño Ahí está, ven aquí, guapo Coño, que no le he dado ni una ¿Se pira? Creo que se ha ido ¿En serio, tío? ¿No puedo terminar ni un solo combate? Ah, tengo la habilidad de escalar, ¿no? Supongo un picador ahí me va a dar Encarra Estrepadoras ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Mira, mira, mira! Pero en serio, o sea, quiero decir Ya que estaba A ver, no me voy a quejar porque igual me hubieran matado ¿Sabes? Aunque me quedaba un vial y toda la vida Pero no me voy a quejar Por si acaso Pero no sé En todos los enfrentamientos Siempre acabo O sea, es un anticlimax No sé, tío Incluso con la novena hermana Me pasó igual No lo entiendo No sé si es una broma Que no estoy entendiendo No sé, es como Te estoy calentando lo justo Y ahora Te jodes Se pira Y a otra cosa No sé, tío No me gusta nada El boss era facilito Todo se ha dicho O sea, lo único problema Era en el último Momento En el que Atacaba En el momento que Echaba mierda de tierra Que era porque hacía dos ondas expansivas Y no te las veas venir Pero poco más O sea, no ha habido No ha sido un derroche En plan de ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué problema! O sea, otra cosa Por ejemplo Con la hermana Que era un poquito más jodida Pero Pero no sé Rito de iniciación Lo típico que se hacía Estaban las fiestas Y luego estaba esto A ver Los hermanos de la noche Más atrevidos Se adentraban en la guarida De esta criatura Como ritual de iniciación Los que sobrevivían Se consideraban dignos Pero ¿Qué hacían en la gruta? ¿Se miraban en el nido? ¿Cómo va esto? Bueno Hemos ganado Vamos a descansar Y ya está Y yo creo Vamos a ir dejando ya por aquí Nos hemos enfrentado a otro boss Pero insisto Es un poco coito interruptus esto Estás a punto de enfrentarte De matar al boss Y se va O sea, no sé Me va a pasar O sea, pasa en todo Pasa con todo Uy Y este Ay, me ha salido Una expiación rara Con la primera hermana Uno con la segunda hermana Con la novena Con este Con el de la moto No sé No me acaba de gustar Los únicos bosses que me cargo Luego son bosses O sea, son personajes ordinarios Como se ha visto Con el AT-AT Con el que se ha visto Como el robot este Que te engancha Nada más empezar Que nos enfrentamos En Kashyyyk Así que bueno No sé En fin Espero que os haya gustado Dejad vuestra edición así Y nos vemos En el siguiente vídeo Vale Hasta luego